Y amigos, vamos a empezar, vamos a empezar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Empezaremos hablando de esa encuesta, de esa encuesta. Es verdad que la derecha está ya lanzada, la derecha está a punto de tomarle el pulso al señor Sánchez. Hemos visto encuestas como lanzaban al señor Feijóo hasta los 122 escaños, con un partido de Santiago Abascal manteniéndose en tercera posición. Pero también tenemos encuestas que nos hablan de que el partido de Vox sería el segundo después del partido de Pedro Sánchez con un 23,8% de los votos. Sánchez ganaría de nuevo las elecciones con un 24,7% y 94 escaños, el partido de Abascal 93 escaños y el Partido Popular 71 escaños, mientras que unida Podemos quedaría con 35 escaños. ¿Esto qué quiere decir? Pues por un lado sería mejor, no porque apoyemos a ningún partido, serían mejor las encuestas que dan 122 escaños al señor Feijóo porque sacaríamos 180 escaños y ganaríamos de calle. Pero esto también quiere decir que el partido de Santiago Abascal está muy fuerte, está muy fuerte y hay que tenerlo en cuenta. Y es un mensaje a navegantes, ¿qué quiere decir? Que si el señor Feijóo va por el camino el señor Casado, que sepa que le tienen ya tocando los talones el partido verde. Por lo tanto, es importante de que no se cometa más errores. Más errores supondría, pues primero, que podemos tener a Pedro Sánchez mucho más tiempo y segundo, la desaparición del Partido Popular, porque en esta ocasión, si hay un partido que pueda sustituirlo, que sería, pues más o menos como la Alianza Popular de Manuel Fraga, por mucho que salga la ultraizquierda mediática y diga que el pasado lunes fue el día de la infamia, el día del pacto entre el PP y Vox. Así lo hablaban directamente hasta en un canal de cuatro, muy conocidos por todos ustedes, que hablaba que era un día de infamia, porque había llegado al poder el Partido Popular con la ultraderecha. Estos de la izquierda mediática, de la ultraizquierda mediática, amigos, son los mismos que callan, que callan como perro el pacto de Sánchez con los asesinos o con los albaceas de los asesinos de ETA. Son los mismos que callan cuando Sánchez saca a los etarras y se les hace homenajes a la calle. Son los mismos que callan cuando Sánchez ha llegado al poder gracias a un partido que es una franquicia de una narcodictadura como Podemos. Son los mismos que callan cuando Sánchez pacta con los golpistas con los que querían romper el Estado español. O son los mismos que callan cuando Sánchez pacta con repartidos racistas. Hay que quitarse ya la vergüenza de medio. O sea, Vox no es un partido de ultraderecha, es un partido de derechas conservador, tradicional. Pero yo no veo ninguna alternativa de Vox que signifique acabar con las instituciones españolas. ¿Quiere acaso acabar con la monarquía? ¿Quiere acaso acabar con el Parlamento? ¿Quiere acaso acabar con el Tribunal Constitucional? No. Pero sin embargo los socios de Sánchez sí quieren acabar con las instituciones españolas y de hecho trocear el Estado. Y de hecho hay algunos que quieren crear hasta una narcotictadura al estilo Venezuela. Esa es la realidad de las cosas, amigos. Por eso hay que decir al señor Tudanca que hablaba del día, el día de la infamia, la única infamia es aquí tener a un presidente gobernando manchado, con las manos manchadas de sangre. Y no porque él haya actuado directamente en ningún atentado, pero al llegar al gobierno con los salvaceas de la ETA, los que asesinaban a sus compañeros, amigos, eso significa que ha llegado al gobierno con las manos manchadas de sangre. Y eso sí que es el día de la infamia, el gobierno de la infamia y el gobierno del mal. Que no se lo olvide a ustedes repetírselo una y mil veces a todos estos de izquierda o de ultraizquierda que constantemente están con SRQR, si los que tienen que callarse son ellos, si ahora lo vemos. O sea, están con la corrupción del alcalde de Madrid, que no hay ningún tipo de corrupción con el señor Almeida, que no hay ningún tipo de corrupción. Cuando hay que estudiar los contratos de Ábalos, de Illa, con empresas que crearon de reciente construcción, que hicieron negocios multimillonarios, empresas que tenían meses, y que salieron las mascarillas a precio de oro. Y encima llegaban mascarillas que no valían para nada. Y ahora salen con el tema del alcalde de Madrid para tumbarle. Pero si es que aquí no hay vergüenza. O sea, es que la izquierda, amigos, es como el calamar. Impulsa, impulsa la tinta para que no veamos la realidad. Y la realidad de todo esto es que la corrupción, la corrupción está llegando día sí y día también a miembros de la izquierda. Y día sí y día también la izquierda mediática, que es la mayoritaria, está tapando todo. O acaso se habla en las televisiones del caso Oltra, de una señora que tiene un marido que abusa de una niña, e intenta directamente ocultar esos abusos, e intenta interpecer las investigaciones, según dicen los funcionarios. Y ahí la tenemos. A la bruja vería, a la bruja vería, y sigue siendo vicepresidenta de la comunidad valenciana. Y encima dice que es una trama de la ultraderecha. Pero bueno, esto ya es un insulto a la inteligencia primaria. O sea, la ultraderecha se ha inventado de que tu exmarido abusó sexualmente de una niña de la que tenía que cuidar. La ultraderecha se ha inventado que tu marido está condenado a sentencia firme. Pero de esto no salen los medios. Y no sale la imputación de Colau por ayudar a sus paniaguaos, que los regaba a miñones. No, no, no. Sale una supuesta corrupción que no tiene ni pie de cabeza del hermano de Ayuso, del alcalde, las mascarillas y lo de siempre. O sea, montan aquí una ensalada, un engaño desinformativo, la desinformación, y aquí la verdad nunca sale a la palestra. Y mientras tanto, y mientras tanto, pues tenemos que tenemos a un presidente de gobierno que después de hacer el ridículo ante los Estados Unidos, después de hacer el ridículo de la OTAN, se pone de rodillas ante el sátrapa de Rabat, con la bandera al revés. Entonces, yo no sé de dónde han salido estos torcebotas. O sea, es que no tienen ni la más mínima dignidad. Son, amigos, impresentables desde cualquier punto de vista. Desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de representación, desde el punto de vista de querer lo que defienden. Pero, ¿para qué quieres ser presidente del gobierno si no defiendes a tu país, si lo que quieres es destruir tu país? Ahora, después de hacer el ridículo con los Estados Unidos, cedes ante los Estados Unidos para darle el Sáhara al sátrapa. Que, por cierto, esto va a suponer la invasión de Ceuta y Mirilla, y si no al tiempo. ¡Ojo! Y luego está el tipo este, que si Putin es muy malo, que si Putin ha invadido Ucrania, y el sátrapa de Marruecos, no es malo que ha invadido el Sáhara español, por cierto, que lo ha invadido, que ha habido ataques con drones, que matan a niños, día sí, día también. Y ahora te alineas con tu principal enemigo, que lo tienes al sur, que no lo tienes al este, que lo tienes al sur, que se está armando hasta los dientes. Y, para colmo, te pones en pie de guerra con Argelia, que ya te ha subido el precio del gas. Pero, bueno, ¿qué sacamanteca tenemos en la Moncloa, amigos? ¿Qué sacamantecas? Dígamelo ustedes, ¿qué sacamantecas, por favor? Un tipo que no dudaría ni dos días si hubiera una movilización general. Parecía que iba a haber una movilización general. Estaba el campo, las calles, estaban los camioneros, las calles, estaban las víctimas del terrorismo, estaba lo pro vida, parecía que esto iba a hacer estallar a este régimen de horror. Pero nos hemos quedado, desgraciadamente, ahí. Y no hay que cejar, dejar ni un segundo más a este tipo dirigiendo los destinos de este país. Cada segundo, cada segundo que este tipo gobierne España, significa que salvarla se complica muchísimo más. Por una sencilla razón, porque va a dejar el país hecho un erial desde el punto de vista económico, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista que ustedes quieran mirarlo. Es el gobierno negro, el gobierno nefasto de Pedro Sánchez. Y para colmo, lo tenemos que alinear con el señor Garzón. Y no digo el que está vendido a la narcodictadura de Venezuela, el que le da 9 millones PDVSA para controlar a jueces y fiscales. No, digo al que es ministro, el ministro de Consumo. Que, por cierto, hay que decirlo, que él y su tropa, atención, de asesores, no han trabajado ni un solo día en el 2022. Ni una sola iniciativa han llevado al Congreso de Ministros. Un tipo que tiene 60 millones de presupuestos en su ministerio. Estos vienen aquí a pasar un año sabático, a costa de todos los españoles. Estos que decían que le importaba a la gente. Estos que venían a solucionar los problemas de la luz, los problemas de la energía, a darnos trabajo a todos. Que no, que han venido a vivir del cuento como toda la vida lo han hecho, amigos. Por eso, tenemos que dar ese golpe de mano definitivo. Y ese golpe de mano hay que hacerlo. Más pronto que temprano. Porque si apretamos, ya les digo yo, que Sánchez lo va a tener muy difícil. Y este año, no solo va a haber elecciones en Andalucía, sino que puede que caiga el gobierno del mal. El eje del mal y España empieza a ver la luz. Y recuerden que no les engañen los políticos zaraspastrosos, porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Gracias. 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 Gracias por ver el video.